¡Yeah! ¡No dice ya, damasqueros! Hoy estamos de festejo Hoy en ese lugar Después de 19 años De estar aquí en Nueva York Nos fuimos para Chicago Ya tres años trabajando por allá Buscando nuevos terrenos Buscando nuevos lugares Y bueno, creo que estamos avanzando por ahí Así es que hoy estamos celebrando Primer aniversario, 12 aniversario Farón Nicolatino, primer aniversario Dime Canal, Jonathan Cuba Muchas gracias por darnos el chance de estar en ese lugar No más y nada menos con Leo Siboney Y toda su producción 2024 Así es que vamos a chingarnos un tema sabroso Para mi estreita fugaz Con mucho amor para mi esposa Para las chicas soñadoras de Chicago Viri, Gladys, Jenny, estreita fugaz Hoy siempre de corazón Así es que vamos a reventarnos un tema sabroso No más y nada menos DJ X's La música de Chicago Ya lo escucharon con sonido magia Sonido cóndor Ahora lo van a escuchar con sonido faraónico latino Este número se llama y se titula Ayer me chingué dos pinches 24 de chelas Y la pinche garganta me la chingué Pero bueno, aquí estamos Vamos a iniciar de esa manera Con la música sabrosa Con la música sabrosa Sonido faraónico latino Para mis padrinos Uno más y nada menos para Es el lobo Mari Ortiz Sangre Ch orada El famoso Smoky Esta noche Y el lente cachondo Vámonos sabrosos Vamos y caballeros De esta manera iniciamos Música sabrosa Queremos ver pizalleras Pizalleras De regreso Para unico latido La cama La cachota Juanito Lai Juanito Lai Juanito Vázquez Vámonos sabrosos Oye como inicia Buenas noches Este sonido es para el nego Latino Vámonos Para el negro de la esquina ¿Cómo dice? El sonido que motiva la banda DJ Jax La banda de Chicago Esto se llama Mi florecita Mi florecita Metrita fugaz Con mucho amor Mis canales El sonido de Super Bowl El talento de Cholula ¿Cómo dice? Vámonos sabrosos Vámonos sabrosos Esta noche para mis maritas Esa peñita Juanita Cortés Mis madrinas Mario Ortiz Vámonos sabrosos Esta noche para Tania Oye Yo te propongo que seas mí Y se rifle, cañón y escopeta A las chingasables El sabor Siempre te la respeta La mera mera Crema y neta Tana 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 Buenas noches para Dues Sanzar Ivancito Sánchez Tener a Lopa Dues Chesvito Silva Buenas noches para H.U.L.I.S. S.Moki Elvin Ahí está para Chiamy Jacky Ahí está para La Bamba DJ Nando Bando Ahí está para Mr. Chagas Disco Móvil Valencia Ahí es Spicey Ahí es Spicey Voy Voy a comenzar los mis canales Bits 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 Sacra en Solidera Siempre Corazón Para La El Sonido que Motiva la banda Dice mucho, nos vienen, poco nos sonia Sonido faraónico Así es tu historia Para La Faraónico Latino Dice en el cielo, me da Dios El Iglesia, el Padrecito Ver en ese lugar, Luis Palas Para Nicolatino El sabroso de los sabrositos Para el nico de la esquina Solo te pienso No te voy a dar Que te denuncie para mi compadre Los compadres del sabroso Que te denuncie Como dice, como dice Producción Cuba Producción venga para Que te denuncie Que te denuncie Y a toda la familia de Cuba Si señor Ya me sanaste la semilla Yo te conté a mi amarte Toda la vida Como te amo yo entender Que no existe otra mujer Con quien yo quiero envejecer Y la de la de mi corazón Oye que sabor De la música sabrosa Y la de la música sabrosa Y la de mi corazón Y la de mi corazón Y la de mi corazón Por ti Y la de mi corazón Y la de mi corazón Ya llegó la Valeria Esa Valeria Venga para las chicas Para las chicas muy viejas Esa es Lala Esta es Meno Michelle Vaya Esta es para los chicos Para los chicos El famoso Kevin Esta es para Kevin Kevin, Kevin E-A 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 Ese es pinche y vendo Virgo Miguel Esta es para Alex Reyes Y el pinche Juanito Del don se va a llevar Ese es famosísimo Laya Ese E-Ex tickle E-Ex tickle E ress tickle Esa es En esa noche Somos de esa manera Avanzando con música Sabrosa, por supuesto Para todos mis canales Hoy presentes Para Sonidos de Boney